dios le bendiga mi gente bienvenidos a este canal en esta ocasión les voy a mostrar un ejercicio bastante bueno lanzando para poder potencializar el brazo y poder aumentar de milla quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo realizar este entrenamiento pero si no te has suscrito suscríbete activa las notificaciones dale me gusta y comparte para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios este entrenamiento consiste en buscar un bulto con aproximadamente 25 o 50 pelotas y proceder a lanzarla a larga distancia es muy importante que usted trate de llegarla a donde están sus compañeros a parándole la pelota y tratar de lanzarla a la mayor potencia posible para que su brazo se desarrolle y usted adquiera la velocidad que anda buscando les recomiendo estrecharse bien antes de realizar estos lanzamientos calentar correctamente correr luego proceder a estrecharse a parar primero suave para calentar y luego proceder a realizar una ronda lanzando fly para acostumbrarse y luego proceder a lanzar línea a su mayor intensidad este tipo de entrenamiento le va a ayudar a aumentar de millas es bastante bueno para obtener buenos resultados con las millas así que trate de hacerlo de forma correcta mire como los jóvenes lo están haciendo y proceder a realizarlo de esa misma manera de este entrenamiento usted puede realizar cinco rondas con tres compañeros por lo menos con 25 o 50 pelotas en un bulto y proceda a lanzarla bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse dale a nuestros contenidos y les invito siempre a confiar en dios a mantener la fe y mantenerse positivo para que alcance lo que usted anda buscando y que dios le bendiga grandemente en breve procederemos a los saludos un saludo para tv máster y gregory lebrón a iron sol barrano o el más muñoz al bienestar euris antonio también de la cruz wilber mercedes de isón carrasco y así el sánchez josé márquez miguel antonio ciprián josé luis emiliani luis tanques albert darwin ff darlin son gervasio pedro taveras rené salinas josé vargas pedro tabares mariano 77 de paira que dios lo bendiga